Y seguimos en Futuro Sustentable, estamos con Jacqueline Goni de Garrahan, que nos va a dar su cargo y nos va a contar por qué esta alianza hoy con Nutriciabobo. Bueno, soy Jacqueline Goni, yo soy la coordinadora del área de alimentación de la Casa Garrahan, que es un programa que pertenece a Fundación Garrahan. Danoni se acercó, la verdad, con nuestra propuesta y nosotros siempre tenemos el criterio de la promoción de la salud, la importancia de hacer conocer los mil días y qué tips son fundamentales, ¿no? Y este tema de los cuentos, ya sea en formato de poesía para los más chiquitos y con los sabías qué, que nos parecieron sumamente importantes para el adulto, realmente nos pareció una alianza hermosa con Danoni. Notaban que faltaba comunicación, faltaba una bajada mucho más llana para que la gente comprenda estos tips de nutrición, de alimentación. Sí, realmente son cuestiones que quizás uno dentro de la casa o dentro del lugar que trabaja las puede trabajar, pero en el afuera, en las familias normales, en los que van a su pediatra, a su nutricionista, son cuestiones que faltan. La importancia de la nutrición en el embarazo, de qué tiene que comer el chico una vez que pasa los seis meses, la leche materna la deja, la sigue, es complementaria, no es complementaria, qué alimentos incluyo, qué saco, realmente son cuestiones que se solucionan con información, con información desde los profesionales, pero falta. Hablas a mucha gente de mil días y profesionales, caso de una prima abogada que tengo, no sabía lo que eran los mil días, entonces realmente sí falta y es sumamente importante. ¿Y cómo se suple entonces esta falta de comunicación, de información y llegarle a la gente, más allá de este proyecto, esta alternativa que usted está dando con Nutricia Bagó, cómo se le llega al resto de la sociedad y a la gente? Yo creo que nosotros como profesionales de salud tenemos que acercarnos más, por eso la importancia de esto, quizás acá son pequeños ítems, pero que lleven a las personas a querer indagar más, a querer preguntar, a que realmente se interesen en la importancia que tiene la nutrición y el ambiente, porque también es el entorno en el ambiente en que se crean estos mil días, ¿no? Yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer desde todas las áreas de salud, los pediatras, los nutricionistas, cuando están internados en el hospital, cuando no lo están, cuando van a una consulta por cualquier otra cosa, hacer hincapié los obstetras, por supuesto, el ginecólogo mismo, hablar con esas madres, o sea... Ese sería la previa al ginecólogo, ¿no? La introducción a lo que viene. Pero tener en cuenta que los mil días abarca desde la concepción hasta los tres años de vida, entonces qué importante, y yo te diría más atrás aún, ¿no? Porque la salud de esa madre antes de quedar embarazada también va a influenciar hasta en generaciones futuras. Sí, los nutrientes que la madre tiene en el periodo de embarazo, ¿no? Exactamente, pero claro, en el periodo de embarazo quizás vos no podés cambiar absolutamente todo una vez que ya está embarazada, ¿no? Tendré que venir en la previa. Exacto, por eso digo la importancia desde a un médico clínico, directamente, ah, bueno, ¿y cuántos años tenés? Podés llegar a quedar embarazada, ¿estás? Entonces ya a partir de ahí explicar lo que serían quizás estos mil días y la importancia nutricional que tiene. Hablamos de los mil días y uno que está en el tema los conoce, pero hay mucha gente que no sabe que los primeros mil días son lo más importante para el desarrollo de un ser humano, ¿no? Pregunta, si ese periodo de mil días a veces la madre no puede proporcionarle leche, no puede producirla o no puede tener ese contacto que a veces dicen que es tan necesario. ¿Una leche como la de Nutricia de Agobo es la que puede suplementar muy bien esas características, esos nutrientes que se necesitan? Sí, claro. Nosotros siempre priorizamos lactancia materna exclusiva en las primeras etapas. De no poder ser posible o no ser una decisión, yo hace un rato lo dije, tiene que ser una decisión. Por supuesto que vamos nosotros a hacer fuerza con eso, pero si uno tiene la decisión o por alguna cuestión no se puede, muchas veces ciertas patologías impiden la lactancia materna, hay que indicar como profesionales de salud que lo que son las fórmulas, en este caso sería una de inicio como Nutricia de Agobo, serían lo ideal y no quizás la leche de vaca que no está adecuada para nada a las necesidades, a cubrir esos requerimientos que necesita el bebé en esa etapa, ¿no? Justamente, tirame para cerrar tres tips, tres requerimientos fundamentales para el desarrollo de esos mil días en condiciones normales, ¿no? En condiciones normales, entonces, los tres tips, nutrición en la embarazada, fundamental, consumo de calcio, hierro, fibra del embarazo. Después, si se puede, una vez del nacimiento, lactancia materna exclusiva. No se puede, algo de sucedaño, entonces sí sería una fórmula quizás de inicio. Y después la alimentación complementaria. Y recordar que la lactancia exclusiva deja de ser exclusiva para acompañar alimentos a partir de los seis meses, pero sigue siendo sumamente importante y tiene que ser la porción láctea que se ofrece luego de los seis meses. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias. Seguí escuchando Futuro Sustentable con la conducción de Pablo Gago en AM1220 Ecomedios.